No puede ser, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, pero por qué tú me haces esto Luis, si me cuentan, la que yo te di fue otra, don Mar. No, está bien, está bien, los chavos no son míos, dale a los chavos, pues fíjate, fírmale ahí, los chavos no son míos. Don Mar, usted huele como Jaro. Esto es a la justánica caridad. ¿Cómo estaba metido, don Mar? Estaba ahí con caridad, yo no sé, ya vino caridad, yo no sé. Me huele. Es que como me echó tanta... Don Mar, usted está como, 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 usted está divagando, está divagando. Es que perdí la cabeza, perdí la cabeza. Los chavos, don Mar, huele a chavos, usted huele a chavos. Eso sí, me echó entre piernas, yo no sé para qué uno quiere decir chavos entre piernas, pero échate por ahí. Usted busca chavos por todos lados. Por todos lados, oiga, espera un momento. Estoy molesto. Yo entré aquí, este segmento, y una canción que le dije, yo le dije a usted que quería canciones de, para usted de Pitbull. ¡Luis! ¡Feliz! Mira, don Mar, me lo está haciendo a propósito. Usted tiene que, tiene que cambiar, este muchacho se ve que no lo quiere, lo está fastidiando, y eso es lo más seguro. Vino a otra producción, a... Don Mar, todo el mundo me dice lo mismo y la voz que no me ayuda. Sí, pero la voz usted la puede cambiar, usted puede tomar clases, por ejemplo, Yailin le puede ayudar, Francisco, o sea, ellos son profesores de dicción. De verdad. Y le puede, usted... El problema mío no es que hablo mal, el problema mío es la voz, quítase a mi hijo, quítase a mi hijo. Oígame, oígame, hable, hable, diga, diga, la bola, la bala, la bala, la bola, la bola, la B. La, la, la bola, la bola y la bala, la bala, la bola, la bola te mató, la bala te pasó, quítase... Tomar, eso no es fácil. Oiga, oiga, ahora hable gutural, hable gutural. ¡Hola, la bala, la bala, la bala, la bala, la bala, la bala! No, pero, pero, para abajo, para... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ah, sí, así, así. ¿No, pero usted cree que yo puedo llegar a un restaurante y decirle a la gente, pues provecho, me estoy muriendo, asfixiado? No, pero, poco a poco, diga, 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 ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicos? Lo ves que va llegando, poco a poco, eso no se hace un día. Así parezco más patito, Tomar. ¿Pero qué es eso? Perdón, Tomar, pero es que yo quiero ser como Wicho, y mira cómo estoy. Usted no tiene que aparecerse con nadie, usted lo que tiene que hacer es el mejor Toñito. ¡Ay, Toño! ¡Ay, Toño! Cuando diga ahí, dejo, ahí llegó Toño. Llegó Toñito. Ay, Tomar, usted me da, me da tanta, tanta sabiduría y tanta fe y tanta esperanza que le voy a dar una, una, una adivinanza. ¡Ay, Jesucristo! Tomar, ¿qué el hombre hace parado, la mujer lo hace sentado y el pejo lo hace en tres patas? Yo estoy seguro que sé lo que es, pero no quiero saberlo. ¿Qué es lo que hace? Saludar, Tomar. El hombre lo hace de pie, la mujer lo hace sentado y el pejo en tres patas. Eso es lindo, eso es lindo. Está como para cambiar, usted puede terminar un programa con Remy, con Remy, con la... Tomar. No, 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 no. No me compare ni con Barney tampoco. Estamos empezando. Pues diga, vamos, vamos para el próximo. No, 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 es que usted me está ahí y me pone a decir que está comparándome con gente ahí. No, es que lo veo como... ¡WICHO! ¡Vete que empezó la Navidad! Son cosas que no están en libreto, entonces no sacan el libreto, pagan un libretista, no hacen lo que dice el libretista. ¿Para qué queremos libretista? Si no hacen nada, no se dice. Ahí está con la bola guindando siempre. Escucha, escucha, papá, lo que traje nuevo, la yuca y el bacalao. Para hacer un asopado, mujer preparada, olla, para hacer un asopado. Mientras me pelas la yuca, yo te lavo el bacalao. Mientras te pelas la yuca, yo te lavo el bacalao. ¡Vete, papá! ¡Para que me acompañe, vete, mi amor! Yo quiero pensar que yo... ¿Te acordaste de algún bacalao o de alguna yuca, papá? Yo quiero pensar... ¡Qué bajó, qué bajó! Yo quiero pensar que es algo de agricultura, fomentando la yuca. Este es el nuevo logo, el nuevo jingle de agricultura, papá. Yo estoy pensando que también un poco la pesca, sembrar la yuca, meter la malanga. ¿Meter qué? Que es lo de la agricultura, es lo que es la campaña nueva. Ah, bueno, sí, pues definitivamente, papá, pero mira, tú sabes lo que me pasó. ¿Qué le pasó? ¡Cacho, papá! Conseguí una nena, papá. Mira, tenía las pompis de J-Lo, las lolas de Maripili, la cintura de Thalía. ¡De verdad! Y el cardan de Roberto Jovena, papá. Me salió estándar, papá. La sinvergüenza, papá. Yo siempre le he dicho que le meta a Google, se lo he dicho... Espera un momento, ¿que le meta qué? ¡Métale Google! ¿Que tú y yo se llama al Google? Que le meta a Google. El mío se llama a Miguelito. ¡No, Miguelito! ¡El ratoncito Miguelito! ¿Pues tú pones el nombre de la chica? ¡¿Qué pasa?! ¡Wicho, Wicho, Wicho! Yo necesito que me apapache. ¿Te acuerdas de eso, papá? Mire, oiga... Sigue apapachando, que te va a chavar, papá. De la casa al trabajo y de trabajo a la casa, chiquichín, chiquichín. Y un chacachá de vez en cuando no viene mal, papá. Oígame, jamás. Uno al año no hace daño, papá. Una salida no hace daño, ¿eh? ¡Pues, hey, hey! Pero, ¿por qué tiene que referirse a mí? Es un deciste, chaco. Si tú cambies cajo, papá, eso no es nada. ¡Chacho, papá! ¡Si tú eres lo mejor del mundo! Oiga lo que le voy a decir. ¿Qué te chotien? ¡Soy un sucio! Es un sucio, usted está enfermo. Es que es la cuestión esa. Que después hasta rabia. Esto es maya, parece un hot dog esa. ¡Chacho, papá! ¡Tú es sucio! Mira, muchachos, tengas cuidado con Fernandito. No le vayan a poner la cámara esa. Y va a tumbar la cámara esa. Fernandito, ¿cómo es esta que ustedes pueden caminar y coger y todo? La estética. Papá, le iba a tumbar y va a tener que trabajar gratis por 20 años, papá. ¡Infeliz! Oiga, este segmento, déjela, la cuestión es esa ya. Este segmento es para... Todo lo que eches para 3.000. ¿Qué es eso? Todo lo que eches para 3.000. ¡Oh, papá! ¡Dejarte! ¡Dejarte, papá! ¡Dejarte! ¡Ay, no mal, yo también quiero jugar! Dejen de estupidez. Yo nunca puedo jugar. Todo lo que eches para 3.000. Todo lo que eches para 3.000. Este segmento es para que ustedes hablen. Para que ustedes comenten. Traigan las noticias del día. Se les paga un libretista. ¿Para qué? ¿Se le está pagando? Se le paga. ¿Para qué lo quiere? ¡Se a la madre! Yo no sé, pero no ha visto un perro, papá. Acuérdense que primero... Están mandando el cheque para otro lado. A ver... Acuérdense que primero... Estás cobrando los... Tú también. Vamos calentando. El culo jazón tiene dos cabos. Estamos desarrollando... A pie, yo vine a pie, mira. Ahora estamos desarrollando el talento, viendo que eres bueno. Vamos a Candi. Eso tarda 3 o 4 meses. Siempre dicen lo mismo. Sí. Mire. Pero estas aquí no pueden estar haciendo llamadas a esta hora. Espera un momento. ¿Hello? ¿Sí? Pero hablo... Está bien, yo te la beso ahorita. Hablo si no habían ni contestado el teléfono. Está bien. Es que tengo Bluetooth. No tiene ni... Ah, tiene Bluetooth. Ay, papá, tú sabes que no puedes guiar y testear, porque mira... 50, papá. 50. Pero es de los que testean ahí. Jamás. ¿Tú nunca has testeado? Pero ¿por qué tiene que hacer ese movimiento? ¿Tú nunca has testeado? El testear es así, no es así. Pero acuérdate que yo voy guiando con las dos manos y tengo que... Ah, a ver. Mire. Papá, 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 economista. ¿Usted está... Soy economista. Ah, con razón me dijeron que estaba tomando un curso de economía por internet. Sí, yo siempre suelgo con el curso. Ah, qué bien. Siempre estoy bregando ahí. Con un curso viene, un curso se va... O sea que usted... Y expandiendo el vernáculo, don Mar. Siempre hay que expandir el vernáculo. No, no, cuando yo... Eso lo hace más culto. Sí. Cuénteme qué pasó. Papá, estoy haciendo la tesis sobre los siete sueldos que hay en Puerto Rico. Ah, usted está haciendo una tesina doctoral. Eso es correcto. Cuénteme, ¿cuáles siete sueldos que hay? ¿Y qué descubrió en esa tesina doctoral? Papá, el primer sueldo que hay, cuando tú ves el cheque, está el cheque cebolla. El cheque cebolla. Sí, tú lo miras, lo coges en la mano, lo miras y te echas a llorar. Bendito ese sí. Sancho, papá. El otro está el dietético. ¿Cuál es ese? El dietético, tú lo miras y cada vez tienes que comer menos. Qué bien. Si no hay chavos, la cosa está bien mala. Es correcto. El próximo está el sueldo ateo. ¿Cuál es ese? El de... Tú dudas de su existencia. Te lo juro, tú lo miras y tú dices, ya no existo, papá. Yo lo pongo en oración siempre. El sueldo mago. ¿Cuál es ese? Dos movimientos y desaparece. Es verdad, es verdad. Sancho, papá. Y también está el sueldo tormenta. ¿Cuál es ese? No sabes cuándo va a venir ni cuándo se va a ir. Ok, muy bien. Sancho, papá. Y está el sueldo desodorante. ¿Cuál es ese? Cuando más lo necesita, te abandona. Es verdad. Y está el sueldo eyaculación precoz. Sí, adiós. ¿Cuál es ese? Tan pronto llega, terminó. Se fue a usted. Bueno, vamos a una pausa, pero esto es Factor Fuerte por Telebuto, tu canal. Mira, todo lo que está para atrás es mío.